El Perú está en el foco del mundo. Lidera la tasa de crecimiento económico en América Latina de la última década. Nuestras políticas económicas estables nos han convertido en un país moderno, cosmopolita y con grandes perspectivas de desarrollo. Las reglas favorables para la atracción de capitales nos han permitido ser uno de los principales destinos de inversión extranjera en la región. La estabilidad macroeconómica ha sido un factor fundamental y eso es reconocido no solamente por los peruanos que vivimos en el país, sino además por organizaciones internacionales. Debido al avance obtenido en los últimos años, Perú fue invitado por la OCDE a suscribir el programa País en el año 2014. Este permitirá consolidar los avances del Perú en el desarrollo del capital humano y productividad, crecimiento y desarrollo nacional, medio ambiente, institucionalidad y la transparencia del Estado. La adecuación de políticas a los estándares de la OCDE permitirá un mayor desarrollo de capital humano, una mayor productividad, de modo que la economía peruana sea más competitiva. El programa País es un objetivo nacional enfocado en las prioridades de desarrollo del Perú y que sirve de guía para el proceso de admisión como miembro pleno de la OCDE. El fin fundamental y el beneficio de ser miembro de la OCDE es que finalmente eso garantiza que estamos en el camino correcto y en el camino positivo para finalmente generar una mayor condición de bienestar para la sociedad en general. El mercado laboral es muy importante también y ahí vamos a aprender de otros países de la OCDE en temas de flexibilización laboral. Eso es fundamental para la competitividad de los sectores productivos. La incorporación de las recomendaciones de la OCDE al sector privado permitirán la estabilidad institucional, el desarrollo económico y la mejora de la percepción del Perú en mercados internacionales. Las expectativas del Perú son muy favorables. Trabajamos hoy sobre nuevos retos para seguir creciendo y construir nuestro futuro. Vengan al Perú porque en el Perú se puede invertir, se puede trabajar tranquilamente. Es un país que te da la seguridad de que tu inversión va a estar resguardada por las reglas de juego estables y atractivas. Explore las oportunidades de inversión que el Perú pone a su disposición. Le invitamos a ser parte de este gran país.